Muy meritorio, la verdad es que generamos muchas opciones de gol y felicitar, es muy buen equipo al que enfrentamos. Hoy se ha enfrentado quizás al más regular y se le ha ganado también al equipo más regular del campeonato. ¿Qué lectura previa había hecho usted? Eso, que teníamos que jugar con mucha concentración porque es un equipo bastante dinámico, con variantes y con buenos jugadores. Fue un partido difícil. También usted hizo muchas variantes hoy, sobre todo en cuanto al tema humano, hizo variantes también en cuanto al tema de la rotación de los jugadores. ¿Esto fue meramente algo técnico o el resentimiento de algunos jugadores o la carga de la seguidilla de partidos? Es todo, es todo, es un todo, porque sí, algunos jugadores vienen cargando, por ejemplo, tenemos varios lesionados, pero la rotación siempre renueva y estimula al resto del grupo. Y el comportamiento general ha sido muy bueno, ha sido competitivo el equipo, que es lo más importante, que no podemos entrar y sobrellevar el juego, sino competir, competir y la verdad que fue un buen partido. Hay momentos donde también hay que darle confianza al grupo y a algunos jugadores que también va a ser importante, como el tema de Jerry, que hoy pudo haber también dado la estocada final. Sí, 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 la verdad es un muchacho que es joven y tiene sacrificio, tiene esfuerzo, tiene lucha, y bueno, le hace falta en algunos detallitos, pero es muy meritorio lo que hace. Profe, ¿le hace mucha falta a este plantel el tema de la pegada y esa vasta experiencia, esa pierna educada que tiene Jimmy, Jimmy, yo hago Jimmy Plata? Sí, hace falta, hace falta al anda verde, hace falta que el Ruiz se ponga en un mejor nivel, hace falta en todo, porque yo creo que ya cuando el equipo esté en esa perspectiva, en ese funcionamiento va a ser otro equipo, pero por lo pronto hoy la preocupación fue generar opciones de gol y creo que tuvimos suficientes, incluso esta última tuvimos para hacer el 2-0, pero así pasa, ¿no? A veces. Si hoy se ganó, profe, entonces lo del miércoles anterior, ¿fue qué? ¿Un accidente, una mala noche, un partido donde se fallaron o no se concretaron algunas opciones? No, no concretamos nosotros, generamos muchas opciones, más que el otro equipo, pero no se trata de restarle méritos al otro equipo, el otro equipo jugó a su manera, hizo una estrategia táctica importante y bueno, nada más es felicitarlo, porque decir o demeritar el triunfo que hicieron no es válido. Sí, la verdad que lo que pasó con Jocodoro, pues, como tú le dices, me quedó atrás, pasado, hoy jugamos contra un excelente rival, vino a hacer las cosas bien, afortunadamente fuimos también muy intensos, logramos sacar el triunfo y bendito Dios que nos amamos contentos. ¿Un gol, qué te cuento? ¿Cómo se siente que ya haces un tema más cómodo en el equipo? ¿Y haces un tema más cómodo en el equipo? ¿Y haces un tema más cómodo en el equipo? ¿Y haces un tema más cómodo en el equipo? Sí, trabajamos día a día duro para eso, para irnos acoplando a lo que quiere el profe, conociendo más a mis compañeros, gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar y Dios quiere y que sea uno de muchos. Sí, ¿cuál es la presión? No, presión siempre va a haber, siempre va a haber en cualquier ámbito de la vida, siempre hay presión, la verdad que trabajamos fuerte, hoy el triunfo es importante, no para agotar la presión, sino para mantener a este equipo en la parte de arriba. Cuando digo presión, también me puedo referir a nivel personal, el poder anotar. No, la verdad que nunca trabajo presionado, siempre intento hacer las cosas bien, siempre en el día a día lograrlo todo, para seguir poniendo más puntos, para seguir, para eso, para ayudar a mis compañeros y Dios quiera que vengan muchos más.